Muy buenas mis niños, hoy vamos a hablar de algo que debería haber hablado hace ya tiempo pero bueno, dicen que nunca es tarde si la hija es buena, así que vamos a empezar voy a hablar de los banners, pero no voy a hablar de este banner en concreto de este banner en concreto, voy a hablar de términos generales por si están viendo esto dentro de un año o del tiempo que sea, para que más o menos entiendan la teoría que hay detrás a la hora de saber si para ti en concreto un banner es bueno o es malo o en general cosas como que este banner es una puta mierda, siempre es una puta mierda da igual en qué situación esté, este banner es una puta mierda entonces vamos a explicar por qué, a ver, en primer lugar los banners son súper importantes porque te dan recursos que no pueden salir de otra forma, como personajes y armas básicamente, es lo más importante y después te da las moneditas para la tienda entonces, ¿por qué por ejemplo este banner es malo? vale, básicamente este banner es una tómbola en general los banners son de la siguiente manera si tú has tirado 9 veces seguidas y no te ha caído un 4 estrellas, al menos un 4 estrellas el número 10 va a ser al menos un 4 estrellas puede ser un 5 estrellas, pero al menos será un 4 estrellas y si tú has tirado 89 veces seguidas sin que te saliera un 5 estrellas a la número 90 va a ser un 5 estrellas, sí o sí va a ser un 5 estrellas entonces, ¿qué ocurre? que si tú quieras un 5 estrellas, pues son 90 tiradas, son bastantes tiradas, son muchas tiradas y los 4 estrellas, bueno, cada 10 es más o menos pero ¿qué pasa? que en este en concreto, en este banner en concreto tienes 5 personajes y 10 armas eso quiere decir que tienes un 66% de probabilidades de que el 5 estrellas que te caigas un arma y siendo free to play las armas en verdad te importan bastante poco hasta que ya tengas asentado una buena base de personajes tengas un equipo muy bien preparado y tal que realmente lo único que te va a hacer diferencia en tu cuenta es conseguir esa arma que está OP para un personaje en específico en general las armas te van a dar bastante igual que bueno, si te caen pues las vas a usar pero en principio lo que vamos a siempre a focalizarnos es en los personajes sobre todo si podemos elegir en algún manera en concreto qué personaje nos puede caer mejor y luego bueno, de 4 estrellas pues ya ves o sea, es que hay demasiadas cosas el problema de este banner es que es una tómbola o sea, aquí tú no estás no estás focalizándote a ciertos personajes en concreto o estás buscando algo en concreto sino simplemente pues lo que salga así que mi más sincera opinión usen lo gratuito bueno, lo gratuito yo me voy a tener un poquito porque no gastas protogemas pero usen estos deseos que solo se pueden usar aquí y ya está nada más el resto es tirar recursos a protogemas aquí de gratis que sí, que a lo mejor tienes suerte pero lo más probable es que te salga puta mierda no te sirve para nada entonces vamos a saltar con el banner que es el banner temporal de personajes bueno, aquí este tipo de banner funciona de una manera distinta en primer lugar el 5 estrellas que te aparece la primera vez que te salta la primera vez que te caen 5 estrellas tienes un 50% de que sea el del banner aparte por ahora por ahora siempre con minero de los detalles porque esto puede cambiar por ahora en estos en estos banners no hay armas eso quiere decir que si tú te salen 5 estrellas aquí si van a ser personajes infinitamente mejor para un free to play que el resto infinitamente mejor eso quiere decir que por ejemplo dilu que todo el mundo quiera dilu es mejor tirar en este banner ya que la primera vez tiene un 50% aquí y el otro 50% se reparte tiene más probabilidad de sacar el libro que aquí que en el otro donde es un entre 15 vale entonces eso pues para que lo vayan sabiendo y luego de armas y de armas cuatro estrellas tecan y tal pero bueno está bien que haya armas porque te puedes sacar armas de cuatro estrellas y tal y los personajes aumentados funcionan de una manera distinta es si ya no recuerdo un 35% de probabilidad vamos a ver si lo encuentro objetos de cuatro estrellas la probabilidad de base etc la primera vez que tengas un 4 estrellas tienes un 35% de probabilidad de que sean los del banner vale los de cuatro estrellas que sea del banner ¿qué pasa? la segunda vez que te sale un 5 estrellas o la segunda vez que te sale un 4 estrellas va a ser del banner seguro es decir en este banner la segunda vez que te sale un 5 estrellas va a ser click 100% 100% y la segunda vez que te sale un 4 estrellas es decir siempre que a la vez entero no te haya salido el 4 estrellas corresponde un 4 estrellas de aquí la siguiente vez va a ser y así funcionan los dos te salen 5 estrellas que no es click el siguiente va a ser click te salen 4 estrellas que no es uno de estas tres el siguiente lo va a ser entonces ¿cuándo me renta este banner? ¿este banner te renta sí, solo sí? cuadra en tu composición por ejemplo en general nosotros vamos a buscar los 4 estrellas más que el 5 estrellas que también es importante 5 estrellas sobre todo una cosa muy importante cuando vas tirando banner es ir a tu historial y mirando el pit y no vas contando no, te salen 6 por cada pestaña pues vas buscando le vas dando aquí vas buscando cuando fue el último 5 estrellas que te salió entonces tú vas haciendo la cuenta de cómo llevas el pit y por qué porque a lo mejor yo que si imagínate a mí me interesa sacar por ejemplo a mí me interesaba ya no voy a tirar más sacar a azucar que no la tengo por la alquimia y me interesaba el primer dupe de Noel vaya no me interesa más invertir pero es que no me interesa para nada si yo estoy ya cerca del pit y no voy a tirar porque me va a caer el clip y voy a desperdiciar un 5 estrellas entonces también atento a las noticias pero normalmente se suele liquear cuál va a ser el siguiente banner o ya hay expectativas de cuál puede ser el siguiente banner ¿no? siempre atentos a eso no me va a gastar el pit y en un 5 estrellas que no quiere porque otro problema que hay es que claro imagínate yo tiro aquí y me callo que es mona un 5 estrellas wow tengo a mona no sé qué y tú lo quieres tú quieres usar a mona más porque es un 5 estrellas que porque a lo mejor te cuadres ¿sabes? hay que tener en cuenta que a veces que te quedan 5 estrellas puede ser una trampa pero bueno esto no es el vídeo para eso entonces básicamente esta sería la idea alrededor del del banner de personajes temporales ahora vamos al de armas el de armas es el más complicado de saber cuándo merece la pena ¿por qué? primero vamos a ver detalles para que se vea siempre recuerden revisen el banner de hecho si este vídeo se queda desactualizado lo actualizaré igual que voy a empezar a actualizar algunos vídeos saldrá o en el título desactualizado o que miren en la descripción o algo así siempre llegan los mensajes que pongo en la descripción si hay alguno en la descripción perdón en el comentario destacado primero la primera vez que te sale un 5 estrellas tienes un 75% que sea esto 2 vale vamos a mirar aquí la primera que lo obtenga será uno de estos y dice si el primer ah no esto es el 4 estrellas vamos a mirar el 5 estrellas la probabilidad base sonada ah mira es 1,80 fíjate esto no lo sé porque no lo había leído menos mal que me puse a leerlo aquí es uno de cada 80 no uno de cada 90 la primera vez 75 que sea este si no es la siguiente será un 5 estrellas uno de los dos no te dice que si ya tienes uno te salga el otro no 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 0 de los dos 50-50 de que sea una de las dos armas y ese es el problema que a lo mejor a ti te interesa esta espada porque yo que se tenía dos manos interesantes y te cae el libro llegas al siguiente pity y a lo mejor no te cae ninguno de estas dos te cae otro vale la siguiente si te asegura te vuelve a caer el libro claro te estás cagando en la puta porque vas son 240 tiradas y no te sale la puta arma y ha gastado ¿cuántos serían esos? 1.600 3.200 unas 4.000 ¿no es? unas 4.800 gemas frutos gemas y no te ha caído una puta mierda espero me lo calculo espero me lo calculo ok entonces ¿qué pasa? luego claro se ha olvidado el 4 estrellas ¿no? tienes un 14,5 uno cada 10 básicamente uno cada 10 te va a salir siempre a ver realmente si te garantizan que va a ser una de cada 90 uno de cada 80 eso quiere decir que mínimo te va a salir ahí por lo que realmente a lo mejor de media uno cada 85 ¿sabes? cada 80 depende entonces como estamos diciendo básicamente aquí tienes un poco rid de cosas decir no es un 5 estrellas son 2 así que a lo mejor no te interese el otro es puta mierda y después el set de las otras armas a lo mejor no te interesan ninguna ¿cuándo debería yo tirar aquí? ¿debería tirar aquí? si el banner temporal no me interesa ya yo tengo los personajes que quiero no hay expectativas de que vayan a ver en los siguientes dos meses o bueno depende también de como tengas tú los recursos y tal pero no hay expectativas de que vayan a ser el banner decentes para ti que no haya ninguna configuración interesante que realmente no hay un personaje que te cambien ni te vaya a cambiar y aquí hay armas demasiado buenas para ti simplemente imagínate yo que sé que yo tengo por ejemplo estoy jugando con click en mi mente y en el otro equipo de avis tengo un dos manos que le quiero poner esta arma y luego tengo una serling que me gusta este arma y también quiero este códice para ponérselo a Kiki y a lo mejor yo que sé una espada esta espada por ejemplo para algunos personajes va bien entonces esperate dije este códice aquí la espada perdón entonces si las armas en general te vienen muy bien si puedes tirar pero ten en cuenta que siempre priorizando a personajes los personajes son los más importantes porque las armas siempre puedes suplir con un arma de 4 o 3 que te puedes fabricar de hecho cada vez van a ir saliendo más recetas en el herrero está confirmado así que pero es que no va a haber otra Kri no va a haber otras sucros no va a haber otra Noel ¿sabes lo que quiero decir? esa es la gran diferencia que hay entre un personaje y un arma que sí, es verdad no va a haber otra arma que te dé el buffo de esto pero puedes hacer una puedes ponerte un arma que te cumpla ¿vale? este simplemente a lo mejor te cambiará el daño y te dará a lo mejor un 10% más de daño pero ya tienes el personaje haciendo la función pegará un 10% menos que si tuviera esta arma al máximo ¿sabes? sí pero es que si no tienes el personaje no estás haciendo nada ¿vale? entonces siempre ojo con eso luego yo lo demás es dejar recursos tú imagínate ¿no? por ejemplo en mi situación y yo no voy a estar tirando más aquí porque a lo mejor yo quiero estar todo ¿no? pero realmente me renta no quiero aquí no quiero a este yo tengo hasta un dupe ya yo tiro me sale imagínate miro 10 me sale a lo mejor ni siquiera tiene porque es uno de un banner de este ninguno de estos tres porque es solo un 35 vale tengo que tirar otra vez para asegurarme estas tres y si me vuelvo a salir este que hago he gastado 3200 protogemas en sacarme otro de estos y un 4300 que puede que sea un arma porque no paran de caerme de putas armas entonces lo que voy a hacer simplemente es ahorrar hasta que se haga otro banner y listo porque realmente no me merece la pena el clip no la quiero y ya debo estar por la mitad del pity así que llegaré al pity en el siguiente banner así que nada esto es todo por este vídeo yo creo que más o menos ha quedado claro si me dejo algo que es lo más probable lo pondré en el comentario destacado así que nada les dejo que tengo que seguir grabando que muchas cosas que quiero muchas que quiero actualizar así que nada ya saben pueden suscribirse si quieren más y darle a la compartita porque si no hay youtube me avisa también pueden seguirme en Twitch y entrar al Discord por si tienen alguna duda quieren hablar lo que sea o jugar entre ustedes para robarse y vichearse entre ustedes minerales y nada ya está les dejo un besito y nos vemos en el siguiente directo o vídeo adiós adiós